En este mundo, solo existen dos caminos, el de la verdad y el de la perdición. Dime cuál tú vas a escoger, mientras lo piensas, yo me mantendré. Buscando de él, voy yo, buscando de Dios, ando buscando, buscando de él. Ando buscando, buscando de Dios, ando buscando, buscando de Dios, ando buscando de Dios. Búscalo si lo quieres, búscalo, búscalo donde quieras, búscalo, búscalo pa' que sientas, búscalo, búscalo que te cuesta, búscalo. Mi papá me sana, él me redime, me saqué la situación antes que se abroxime. Mi papá me sana, él te redime, me saqué la situación antes que se abroxime. Puede ser que sea tiempo todavía, escuchando esta canción y analizando tu vida. Vuela cuidadoso y entrenación, y cuando esto te a tu cuenta, abre el corazón. Ando buscando de él, estoy yo, buscando de Dios, ando buscando, buscando de él. Ando buscando, buscando de Dios, ando buscando de él. Ando buscando, buscando de Dios, ando buscando de él. Y todo lo demás, vendrá por añadidura. So búscalo si tú quieres, búscalo pa' que vea, búscalo donde quiera, búscalo. No voy a esperar, búscalo, que te ama, búscalo, todos los días, búscalo, que te espera, búscalo. Búscalo si tú quieres, búscalo, pa' que vea, búscalo donde quiera, búscalo. No voy a esperar, búscalo, que te ama, búscalo, todos los días, búscalo, que te espera, búscalo. Ando buscando, buscando de él Ando buscando, buscando de él Ando buscando, buscando de Dios Ando buscando